Esta es la SP34LE, pertenece a la nueva generación de plataformas de elevación de pluma autopropulsadas de Nifty Lift totalmente eléctricas. Su sistema de energía de batería super eficiente y su propulsión totalmente eléctrica ofrecen un funcionamiento limpio y silencioso desde un chasis maniobrable y de peso ultra bajo. Las reducidas dimensiones de la SP34LE hacen que resulte ideal para trabajar en una gran variedad de espacios, pero sobre todo es idónea para instalaciones industriales como fábricas y almacenes. Al manejarse desde la cesta, se puede ir rápidamente de un sitio a otro. Los motores eléctricos super eficientes ofrecen potencia y graduabilidad, lo que combinado con un radio de giro compacto da como resultado facilidad al maniobrar, sobre todo cuando el espacio es limitado. El peso total asombrosamente bajo, líder en su clase, combinado con la alimentación mediante batería, sin emisiones contaminantes, permite que opere en una gran variedad de superficies y ayuda a reducir costes. La ligereza unida a las dimensiones reducidas también puede disminuir los gastos de transporte. La SP34LE se puede transportar en un remolque en vez de un camión, tirado por un vehículo más pequeño y eficiente, lo que supone un ahorro significativo al llevarla de un sitio a otro. Esta opción de transporte también reduce las potenciales emisiones contaminantes a la hora de entregar la máquina, que puede ir con facilidad por áreas de cero emisiones. En la cesta Tough Cage, resistente a los impactos de la SP34LE, caben dos personas con sus herramientas. Los controles completamente proporcionales ofrecen un manejo suave y controlado, a la vez que su pluma superior telescópica, la rotación de la cesta y la pluma secundaria permiten posicionarla de forma precisa en cualquier sitio en el radio de trabajo sin límites que ofrece. La SP34LE utiliza un sistema de energía de batería super eficiente con transmisión totalmente eléctrica. Esto permite que las baterías funcionen durante mucho más tiempo que las máquinas tradicionales que funcionan con baterías, por lo que se puede completar más trabajo con una sola carga y reducir los costos de funcionamiento. Todas las SP34LE fabricadas a partir del 1 de enero de 2020 ahora están equipadas con NiftyLink de manera estándar. NiftyLink es una potente herramienta de análisis digital que proporciona información valiosa sobre el estado, la actividad y la ubicación de su máquina. La SP34LE también lleva pantallas de diagnóstico de a bordo tanto en la base como en la cesta, así los propietarios y los usuarios disponen de más información que nunca para ayudarles a identificar los fallos y cooperar en las tareas de mantenimiento. No se requiere configuración, así que para llevarla de un sitio a otro, la pluma puede estar en cualquier posición, por lo que se ahorra tiempo y el trabajo es más eficaz. Manejar la SP34LE es fácil. Una vez que la llave de la base está en la posición cesta, las palancas completamente proporcionales y fáciles de usar controlan todos los movimientos de la pluma. Simplemente subiendo o bajando las palancas a la vez que se aprieta el botón verde o el pedal, el usuario puede mover cada pluma por separado o varias a la vez para posicionar la cesta de forma fácil y precisa. Además de los de la cesta, también hay controles en la base. De esta forma, el usuario cuenta con una medida de seguridad extra, pero además puede elevar las plumas desde el suelo por seguridad o para realizar tareas de mantenimiento cuando no se está usando la máquina. El usuario solo tiene que poner la llave de la base en posición base y activar las palancas igual que en los controles de la cesta. Hay un botón de parada de emergencia rojo cerca de cada botón verde de encendido para poder detener la máquina rápido en caso de emergencia, tanto desde la base como desde la cesta. Todas las Nifty Lift llevan válvulas de bloqueo en todos los cilindros hidráulicos para asegurarse de que, en el improbable caso de rotura de una manguera, la máquina permanezca en posición hasta que el operador active los controles. Los frenos de seguridad garantizan que la base de la máquina no se mueva a no ser que esté en funcionamiento. Y el sensor de inclinación avisará al operador impidiendo la utilización si detecta una pendiente que supera los límites de funcionamiento seguro. La SP34LE incluye el sistema de prevención de la operación involuntaria prolongada, conocido como PsyOps, que ha ganado varios premios. El sistema PsyOps detiene todas las funciones de la máquina inmediatamente si hay algún obstáculo que presiona al usuario contra la consola de controles de la cesta, evitando lesiones graves. La SP34LE también tiene una bomba manual en la base que, combinada con los controles de funcionamiento, permite bajar la máquina hasta el suelo de forma segura, incluso sin alimentación. Gracias a los pasadores y casquillos que no necesitan mantenimiento, a las mangueras hidráulicas de larga duración, ya que tiene solo unos pocos puntos de lubricación de fácil acceso, mantener la SP34LE es rápido y sencillo. Así que esa es la SP34LE, su chasis de bajo peso y eficiente propulsión totalmente eléctrica, reducen los costos de funcionamiento mientras que ofrecen una operación de una sola carga significativamente extendida. Esto, sumado a su rendimiento líder en el mercado y su operación de cero emisiones, la convierten en una excelente opción en todos los aspectos y en una máquina de entrada ideal para el mercado de elevadores de pluma autopropulsados. ¡Gracias!